¿Qué pasa familia? ¿Cómo andáis? Aquí Javier Gallego Crudo del programa de radio Carne Cruda. Uno de los mejores grupos de funk de nuestro país, Watch Out, necesita nuestro apoyo para sacar su próximo disco. Así que a ver si nos rascamos el bolsillo y les ayudamos en este crowdfunding. Después se lo vamos a agradecer cuando nos pongan a todos y a todas a bailar y a menear el excreto. Larga vida a Watch Out. Get funky. Un saludo.